Si mal vestirte o por pieza Tengo miedo de buscarse vida y de encontrarte ¿Dónde? ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya los clavos de mi pecado Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y cariño con la aurora te vuelvo a despegar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Ay, paloma negra, paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde me aseguran mis amigos? ¿Dónde me aseguran mis amigos? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.